...llamado en el teléfono y nosotros estamos muy contentos porque hoy estamos en el sacá la mano 9 Lucas. Dijimos, nació en Argentina, es el único dato que tenemos y en telefe.com pueden ver todos los que ya arriesgaron y no fueron. Vamos a ver entonces el primer llamado del día de hoy, a quien tengo en línea, hola. 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 ¿Quién habla? Claudia. ¿Cómo andás, Clau? ¿Todo bien? Hola, Claudia de Merlo estoy. De Merlo. ¿Cómo anda todo? Claudia, ¿bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo viene tu viernes? Ya empezó el fin de semana para todos. ¿En qué andás? Bueno, nada, ¿no vas a dar una pistita? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No vas a dar otra pista? Otra pista. La pista ya la dimos. En telefe.com están todos los que no son. Mirá la mano bien. Ponemos la mano en este momento y te pido que la mires bien. Fíjate si la mano te da alguna señal. ¿Hizo los deberes, Claudia, o no hizo nada? No, no, no hizo nada. Ah, a ver, ¿de quién es la mano, Clau? Nación Argentina, es lo único que te puedo decir. A ver, Claudia. Bueno, me voy a tirar por alto. A ver. Bueno, eh, ¿Mostaza Merlo? Dice que es Zimbordante, ¿Mostaza Merlo? El técnico del Racing campeón 2001, diciembre, con el paso a paso. Pero tengo que decirte, Claudia, lamentablemente, que no es ¡Mostaza Merlo! Le mandamos un gran saludo a Mostaza Merlo desde aquí. Claudia, te llevas 500 pesos por haber participado. Un beso enorme. 500 pesos se van para Merlo. Dale. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias por mirarnos. Vamos a sacar la mano, nueve lucas en juego. ¿Saben qué? Hoy tiene que salir. En este viernes tiene que salir. A ver, ¿quién tengo en línea? Hola. Sí, salí. Hola. Hola. ¿Quién habla? Paula. Hola, Pau, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde sos, Paula? De Neuquén Capital. De Neuquén Capital. ¿Cómo está Neuquén en este momento? ¿Cómo está el clima en Neuquén ahora? ¿Hace frío, calor? Está lindo, hace calor, pero no tanto como los días anteriores. Bueno, o sea que está para disfrutar divino el verano. Bueno, ¿estás de vacaciones? ¿En qué andás? Sí, estoy armando los golfos porque ya mañana nos vamos de vacaciones. Qué bueno. ¿Y a dónde se van de vacaciones la gente habitualmente en Neuquén? A las grutas. A las grutas. Qué lindo que está la gruta. Me encanta. Me encantan las grutas. Decime una cosa, Paula. ¿Con quién estás ahora? Estoy con mi hermana, mi abuela, mi tía y mis tres hijos. Está toda la familia, lo tenés que sacar. Tenés que sacar la mano, Paula. Hay nueve lucas en juego. Vamos a poner la mano. Que ayude toda la familia. Las manos hablan. Tenemos el claro ejemplo de Manolo y Manola, pero esa mano también habla. Decime, ¿de quién es la mano? Sacá la mano, Paula. ¿De Gallardo? Ay, ya habían dicho al muñeco Gallardo ayer, me quiero morir. Hay que hacer la tarea. Paula, lamentablemente no es. No estamos haciendo los deberes, Paula. Si entrabas a tlp.com, mirá qué fácil. Ahí ya estaba el nombre de Gallardo. Paula, se van 500 pesos para Neuquén. Te mando un beso enorme y felices vacaciones. Gracias. Gracias.